Música ¡Vive el Ecuador! ¡Arriba! ¡Flamea Ecuador! ¡Una rubia ecuatoriana! ¡Eso! ¡Una bondita, rejita, una bondita! ¡Vas a llorar! ¡Apañones! 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 ¡Vas a llorar! ¡Vas a sufrir! ¡Porque yo te quise parar! ¡Porque te dejaste de mí! ¡Porque te lo vengo para ti! ¡Vas a llorar! ¡Apañones! ¡En fin de suave! Que día a día, que se va a seguir ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Uno me muestro mi cara! ¡Ciérame de un pollo de hilo! ¡Cantaste más pequeña, ¿dónde estás? 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 ¡Parde de un amor en mi corazón! ¡Cantaste más pequeña, ¿dónde estás? Pequena, ¿dónde estoy? Cuando muere la locura El teléfono ha mirado